¿Debe un cristiano juzgar o no a otras personas? El Señor Jesús mandó en Lucas 6, 37, no juzguen y no serán juzgados. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Acaso entonces juzgar podría ser permitido bajo ciertas circunstancias o nunca debemos juzgar a nadie? Bueno, hoy voy a responder esas preguntas. ¿Por qué? Por tres razones. En primer lugar voy a hablar de ese tema porque hoy en día algunos cristianos afirman con base en este versículo de Lucas 6, 37 que no debemos de juzgar nunca a nadie bajo ninguna circunstancia. Que eso es algo que compete solamente a Dios. Y no todos están de acuerdo con eso. Número dos, voy a hablar de ese tema porque el Señor Jesucristo dio esta orden. Y debemos entender lo que realmente significa, lo que Él quiso decir al darnos esta orden. ¿Estaba hablando en términos absolutos, nunca juzgar a nadie bajo ninguna circunstancia? ¿O estaba hablando de no juzgar para no ser juzgados en cierto contexto, bajo ciertas circunstancias? Y si es así, ¿cuáles serían? Y la tercera razón por la que vamos a hablar de este versículo es porque estamos estudiando Lucas versículo por versículo y es el versículo que nos corresponde. La última entrega nos quedamos en Lucas 6, 36. Hoy continuamos con Lucas 6, 37. Y el objetivo de hoy es ayudarles a despejar dudas con este controversial tema acerca de si debemos o no juzgar a otros y por qué Jesús prohíbe hacerlo en este versículo. Entonces, solo para tomar el contexto, el Señor Jesucristo está continuando con su famoso sermón, conocido como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, que también aparece en Mateo capítulo 5 al 7, que es el pasaje paralelo de este de Lucas 6 en el que estamos ahorita nosotros. En el contexto, ustedes se recordarán, él habló del amor en el versículo 27, ordenó amar a los enemigos y vimos muchos ejemplos acerca de eso, de qué significa amar. Específicamente nos dio diversas órdenes y también ilustraciones de lo que significa amar, amar a los enemigos. En este estudio nos vamos a concentrar específicamente en la orden de no juzgar. De los versículos 37 hasta el versículo 45, el Señor Jesús dio cuatro órdenes y un principio y luego dio cuatro ilustraciones de ese principio. Pero por cuestión de tiempo, solo nos vamos a concentrar hoy en la primera de esas cuatro órdenes y es la orden del versículo 37, la primera mitad, que dice no juzguen y no serán juzgados. Y el estudio de hoy está organizado en dos partes. En primer lugar, les voy a explicar lo que esta orden no significa y después les voy a decir lo que la orden sí significa. ¿Ok? Vamos, puedes empezar entonces a responder la pregunta ¿Debe el cristiano evitar juzgar a los demás siempre y en todos los casos? O bajo algunas circunstancias, podría juzgar a otros. Comenzamos con lo que no significa la orden del Señor Jesús. Aquí en Lucas 6, 37, dice No juzguéis, no juzguen y no serán juzgados. En el pasaje paralelo que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 1, lo lee así No juzguen para que no sean juzgados. Mientras aquí en Lucas dice No juzguen y no serán juzgados. Es la misma idea. En Mateo simplemente usa una partícula griega que se llama gina que es precisamente una partícula de propósito. Significa no juzguen a fin de que no sean ustedes juzgados o que no los juzguen a ustedes. Ahora, aunque en ambos pasajes el Señor Jesucristo expresa este mandato de forma absoluta sin dar muchos detalles ni él, ni los demás autores del Nuevo Testamento quisieron decir que juzgar siempre sea malo. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dicen otros versículos del mismo Evangelio. De hecho, en el mismo Evangelio de Lucas en el siguiente capítulo si ustedes nada más dan vuelta la hoja y llegan al capítulo 7, versículo 40 observen lo que el Señor Jesús hizo ahí. El Señor Jesús elogia a un fariseo por juzgar. Entonces, si por un lado Jesús está diciendo no juzguen y no serán juzgados y estuviera hablando en términos absolutos ¿por qué felicita a un hombre aquí? Por juzgar. Lucas 7, 40 al 43, leo y Jesús le dijo, Simón resulta para los que no saben el contexto del relato de esos versículos estamos en Lucas 7 desde el versículo 36 dice que uno de los fariseos le pedía que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y bueno, es la historia de una mujer que es pecadora llega ahí a la escena y Jesús le perdona y en su corazón el hombre critica a Jesús pero en el versículo 40 ustedes pueden acompañarme respondiendo Jesús le dijo, Simón tengo algo que decirte y él dijo, di maestro cierto prestamista tenía dos deudores uno le debía 500 denarios recuerden que el denario era el salario de un día de trabajo es decir, 500 denarios estamos hablando de una cantidad de dinero que rebasaba el año y medio de salario buena cantidad de dinero, ¿verdad? mucho dinero un hombre le debía 500 denarios y el otro 50 es decir, la décima parte en palabras sencillas uno le debe mucho dinero y otro le debe dinero pero no tanto, ¿verdad? porque todavía 50 denarios pues es algo, ¿verdad? digamos que ¿cuánto ganara un salario mínimo un jornalero en un día de trabajo aquí en el estado de California al día? ¿cuánto sería? díganme ustedes al día ¿100 dólares? entonces si una persona le debe 50 pues le debe entonces en dólares hoy ¿cuánto sería? aproximadamente 5 mil dólares entonces no es poco 50 pero el otro le debe 500 ¿entienden? pues mucho más las dos son deudas fuertes pero una es 10 veces más grande entonces acuérdense que todo esto es una parábola que Jesús le está dando a Simón para enseñarle una lección versículo 42 todavía y no teniendo ellos con qué pagar perdonó perdonó generosamente a los dos ¿cuál de ellos entonces le amará más? si tuvieras sido Simón ¿qué responderías? pues el que le perdonó una deuda mayor ¿verdad? más grande y eso es lo que él responde Simón respondió y dijo supongo que aquel a quien le perdonó más y Jesús le dijo ¿qué le dijo Jesús? al final del 43 ¿qué le dijo? has juzgado correctamente entonces si juzgar estuviera siempre mal ¿por qué Jesús lo felicita aquí? aquí Simón entonces juzgó correctamente eso es algo que debemos prestar atención el texto es explícito ¿has juzgado? algunas versiones dicen correctamente otras versiones leen rectamente pero lo que está diciendo es que hay diferentes formas de juzgar ¿observan eso? hay diferentes formas de juzgar hay formas correctas de juzgar hay formas incorrectas de juzgar de modo que juzgar no siempre es prohibido a la luz de lo que el Señor Jesús le dijo a este fariseo en otra ocasión Jesús cuestionó a otros hombres por no juzgar cuando debían de juzgar vamos a ver ese otro ejemplo está en Lucas también pero en el capítulo 12 versículo 57 Lucas 12 57 dice allí y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo una vez más le está hablando a sus enemigos Jesús en el contexto en el versículo 54 decía también a las multitudes cuando ven una nube que se levanta en el poniente y al instante dicen viene un aguacero y así sucede y cuando sopla el viento del sur dicen va a ser calor y así pasa hipócritas saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo entonces por qué no examinan este tiempo presente y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo aquí les está haciendo una pregunta pero es en realidad un reproche ¿captan el punto? por qué no juzgan lo que es justo entonces a la luz de este contexto juzgar es lo mismo que examinar observaron eso porque en el versículo anterior dice saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo entonces por qué no examinan este tiempo presente y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo la pregunta de Jesús a los judíos indica que él esperaba que ellos juzgaran lo que pareciera contradecir una vez más la orden de Lucas 6.37 o entonces juzgamos o no juzgamos no solo Jesús afirmó que hay que juzgar de vez en cuando también los apóstoles registraron en sus escritos varias veces la importancia y la necesidad de juzgar en ciertas ocasiones por ejemplo Pedro y Juan en el libro de los hechos capítulo 4 por favor en aquella ocasión los judíos las autoridades judías están muy indignadas porque ellos fueron el instrumento humano que Dios usó para curar a un hombre del cual se nos relata en el capítulo 3 del libro de los hechos entonces en esa ocasión aprovechan el milagro de la sanidad de ese hombre los apóstoles para predicar el evangelio de nuestro señor jesucristo el sanedrín los mismos que mandaron crucificar a jesús oyen lo que está aconteciendo en el templo y se indignan entonces tienen un debate con los apóstoles quiero que escuchen lo que los apóstoles le ordenan le dicen a los líderes judíos que deben hacer en el capítulo 4 versículo 19 del libro de los hechos les dicen a ellos más respondiendo pedro y juan les dijeron ustedes mismos juzguen si es justo delante de dios obedecerlos a ustedes antes que a dios los judíos le están diciendo a pedro y a juan dejen de enseñar dejen de enseñar de jesús dejen de hablar de él y ellos les dicen juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes antes que a dios entonces con base en lo que es justo delante de dios los hombres deberían de haber juzgado según la opinión de los apóstoles ahora ya no solo jesús sino también los apóstoles esperaban que los judíos juzgaran otro ejemplo ahora pablo otro de los apóstoles cuando escribe a los corintios pablo les manda a los hermanos más sabios de la iglesia en corinto que juzgaran en asuntos de fraudes que se estaban dando en la iglesia vayan conmigo a primera de corintios capítulo 6 resulta que los creyentes de la iglesia en corinto se estaban defraudando los mexicanos dicen estaban transeando hacían tratos y luego quebrantaban sus compromisos hace muchos años estaba yo en una iglesia y vino al final de una reunión como esta una de las señoras que asistía a la iglesia y me dijo pastor se me descompuso un sistema en mi casa y andaba buscando quien me lo arregle y entonces hermano fulano el hermano floriano me dijo que se sabía arreglar entonces le pagué por adelantado y que cree no me arreglo nada y se llevó el dinero quien si ese si ese de la misma iglesia se estaba defraudando estoy en 1 corintios 6 si atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos aquí los santos se refiere a los cristianos vivos ok o no saben que los santos han de juzgar al mundo ah entonces no hay que juzgar nunca que dice aquí que va a pasar en el futuro que los cristianos vamos a ser parte de un privilegio cuando se juzgue al mundo y no solo eso sigo leyendo y si el mundo es juzgado por ustedes no son competentes para juzgar los casos más triviales o como dice la nueva biblia de las américas los casos más sencillos cuáles son los casos más sencillos los pleitos entre creyentes está diciendo si un día van a juzgar el mundo entero no pueden juzgar una cosa como un disgusto en cuanto al dinero que se generó entre los creyentes no hay nadie sabio en la iglesia está diciendo no hay nadie sabio en la iglesia que juzgue no hay líderes no hay un hermano maduro como en el antiguo testamento hay historias de que los israelitas tenían problemas y acudían a moisés se acuerdan esa historia en éxodo 18 entonces dios manda a jetro el suegro de moisés que vaya a visitarlo y cuando jetro ve que moisés se la pasaba desde el amanecer hasta el anochecer atendiendo las filas de israelitas con problemas y no terminaba y acababan agotados los israelitas y él muy frustrados esperando turno de que moisés juzgara entre ellos y jetro le dice no mira organizalos organiza jefes de 50 y de 100 y que los asuntos más sencillos vayan con ellos y los que no puedan resolver ellos que te los traigan a ti y así todos terminan mejor entonces se establece un sistema de administración de justicia ya en éxodo 18 ahora acá no hay alguien sabio no hay un sistema de administración de justicia entre creyentes está diciendo Pablo necesitamos creyentes que sepan que juzgar entonces no que no había que juzgar nunca no ha terminado Pablo versículo 3 dice no saben que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más asuntos de esta vida entonces Pablo no les dice que pueden juzgar a otros sino que les manda que lo hagan ¿entienden lo que estoy diciendo? Pablo no les está diciendo si quieren juzguen no les está diciendo necesitan juzgar ustedes júzguen porque van allá con los incrédulos a que juzguen cosas entre cristianos ¿quién se supone que tiene más sabiduría que sabe más? ¿verdad? versículo 4 entonces si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? ¿quiénes son nada en la iglesia según Pablo? los incrédulos ¿qué negocio tienen los no creyentes para juzgar asuntos de la iglesia? eso es lo que está diciendo Pablo ¿entienden? por eso no nos extraña que cuando las iglesias hacen las cosas bíblicamente en el mundo nos critican los entendemos no entienden no conocen y a propósito dicen en el versículo 5 para vergüenza de ustedes lo digo ¿acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar a sus hermanos? entonces Pablo no le está diciendo si quieren juzguen ¿qué está diciendo? deben de juzgar aquí mismo en primera de corintios incluso les da la orden de que juzguen a sus propios mensajes sus propias palabras primera de corintios 10 versículo 15 os hablo como a sabios juzguen ustedes lo que digo ¿qué está diciendo? examinen pongan a prueba lo que yo les estoy diciendo ¿y qué les está diciendo? bueno habría que explicar también todo el contexto pero el punto del que estamos hablando aquí es vamos a podemos juzgar o no podemos juzgar entonces a la luz de las palabras tanto del Señor Jesucristo como de los apóstoles en varios pasajes del Nuevo Testamento queda claro que la orden de Lucas 6.37 no significa que nunca juzguen tiene que significar otra cosa ¿correcto? por el contrario mis hermanos juzgar es una necesidad para el cristiano ¿por qué juzgar es una necesidad para el cristiano? Pablo mismo dice en 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 21 22 dice examínenlo todo retengan lo bueno y absténganse de cualquier especie de mal bajo esta perspectiva entonces juzgar no solamente es opcional sino que es una práctica cotidiana nuestra si entendemos juzgar igual a evaluar o examinar examínenlo todo acepten lo bueno y absténganse de lo malo entonces en otras en otra forma de decirlo el cristiano debe juzgarlo todo incluyendo a otras personas pero no para condenarlas sino para ayudarlas a vivir para la gloria de Dios de otro modo como podríamos entender pasajes como Hebreos 3.13 que dicen exhórtense los unos a los otros entre tanto que se dice hoy para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado como podríamos nosotros exhortar a otros según ese versículo porque vemos que esa persona se está dejando endurecer en su corazón por el engaño del pecado es decir la persona empieza a pecar y a pecar y a pecar cree que no es pecado que no es tan malo ese es el engaño del pecado su corazón se empieza a endurecer y entonces su espiritualidad está bajo riesgo otros cristianos se dan cuenta como se dan cuenta porque juzgan porque evalúan lo que está sucediendo y si el caso lo amerita entonces lo exhortan resumiendo todo como dijo el autor exhortense los unos a los otros en tanto que se dice hoy para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado de manera que habiendo aclarado lo que la orden de Lucas 6 37 no significa es decir que no significa Jesús no está diciendo que no debemos juzgar nunca no significa eso debemos entonces preguntarnos entonces a que se refiere el señor Jesús cuando nos manda en Lucas 6 37 que no juzguemos lo cual nos lleva al segundo punto del tema primer punto cual fue lo que la orden no significa la orden no significa que tu no debes juzgar nunca entonces lo que la orden si significa primeramente veremos lo que la orden significa a la luz del contexto cercano del pasaje donde está y luego vamos a ver lo que la orden significa a la luz de el contexto lejano es decir otros pasajes del nuevo testamento y así vamos a llegar al final a una conclusión si los cristianos no debemos juzgar bajo que circunstancias nunca debemos juzgar entonces en que caso si debemos juzgar estamos listos volvamos a Lucas 6 entonces a la luz del contexto cercano lo que el señor está mandando aquí es a no juzgar hipócritamente a no juzgar para condenar como lo vamos a ver en el siguiente pasaje observen regresamos a Lucas 6 37 ya están ahí lo primero que vamos a ver es que el señor está mandando que no debemos juzgar sin consideración es decir sin misericordia o dicho en forma adversa debemos juzgar como nosotros quisiéramos que nos juzguen si fuéramos el que estuviera en el lugar del otro no debemos juzgar y no seremos juzgados no significa que no debemos juzgar nunca sino que no debemos juzgar de una manera que no nos gustaría que se nos juzgue a nosotros y como lo sabes Luis por el pasaje paralelo de Mateo quiero que vayan a Mateo 7 por favor Mateo 7 ya lo cité hace un rato pero lo vamos a observar con más detenimiento entonces en su contexto la orden significa tres cosas primero que no debemos de juzgar sin consideración sin misericordia Mateo 7 1 no juzguen para que no sean juzgados ¿por qué? ahora van a ver por qué aquí si nos dice por qué allá nada más da la orden Lucas ¿está claro? ¿por qué? versículo 2 porque con el juicio que juzgues serás juzgado y con la medida con que midas se os medirá o como decía mi abuelita con la vara que midas serás medido mi hijo ¿verdad? entonces nunca deberíamos de juzgar nosotros de una forma sin misericordia inmisericordia sin consideración sin tomar en cuenta la humanidad sin recordar que un día tú podrías ser la siguiente persona sentada en el banco de los acusados ¿se acuerdan de la parábola de Mateo 18 de el siervo malvado aquel del hombre que tenía una deuda muy grande no le debía 500 denarios como en la ilustración anterior le debía 10 mil talentos esto es absolutamente ficticio porque nadie puede deber tanto dinero si un denario era el sueldo de un de el sueldo si un denario era el sueldo de un año de trabajo el talento no si un denario era el sueldo de un día de trabajo el talento era el sueldo de un año de trabajo un año de trabajo un talento imagínense este hombre debe 10 mil talentos pero pero como le haces para endeudarte con el dinero equivalente a 10 mil años de sueldo 10 mil años no pues ahí ese era evolucionista económico verdad porque 10 mil años 10 mil años de deuda o sea de plano Cristo está exagerando esta parábola para dejar el punto muy claro le debe 10 mil talentos a su amo y su amo se los perdona a todos porque ya sabe que no se los va a poder pagar ni ni aunque existiera la reencarnación y reencarnara 10 mil veces no se los paga y todavía el cínico tiene el descaro de decirle a su amo tenme paciencia y yo te lo pagaré todo y el otro dice mejor te perdono ya vete estás perdonado y le perdona su deuda y conocen ustedes el relato dice que cuando sale en el camino todavía ni siquiera pasa un día se encuentra a un consiervo suyo que le debía 500 denarios ya vimos que era mucho dinero todavía verdad 500 denarios como el equivalente un poco más de año y medio de sueldo pero comparado con 10 mil talentos entonces el segundo siervo le dice dice que cuando lo encuentra el relato es muy vívido porque dice que cuando lo encuentra ustedes lo pueden leer con lujo de detalle que lo ahorcaba que lo agarró por el cuello y lo ahorcaba y le decía págame así bien intenso págame todo y el otro entonces le dice ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo o sea Jesús usa las mismas las mismas palabras que el otro acababa de decir como diciendo el que lo está borcando donde oigo esas palabras donde oigo esas palabras no sé pero págame verdad y no le quieren perdonar la deuda no le quieren perdonar la deuda dice que cuando los siervos de su amo vieron lo que pasó se entristecieron y fueron y le dijeron a su amo lo que acababa de hacer entonces lo mandó a traer y le dice siervo malo toda la deuda todo lo que me debías y yo te lo perdoné no debías no debías perdonar a tu hermano esa deuda entonces da la orden le dice enciérrenlo hasta que me pagues el último en términos modernos hasta que me pagues el último centavo dice que lo no solo lo metió a la cárcel dice Jesús pero que lo que lo entregó a los verdugos literalmente el griego le a los torturadores es la única vez en el nuevo testamento que se usa la palabra torturador para referirse a un ser humano las demás veces que se usa esa palabra es un término que solamente se usa regularmente en los evangelios para para la actividad de los demonios en las personas que invaden tortura o sea y puede haber una alusión es difícil de demostrarlo porque es una palabra pero puede haber una alusión ahí que cuando una persona no quiere perdonar Jesucristo va a permitir que los demonios la atormenten pero algunos pueden debatir esa idea lo que si queda claro es lo siguiente con la vara que midas serás medido ¿entienden el punto? así que no juzgues así y no serás juzgado así juzga con consideración cuando lo hagas recuerda que al que juzgas es un ser humano también y como dicen vulgarmente en el mundo la vida da muchas vueltas y el día de mañana no sabes tú podrías ser el siguiente por eso en el contexto Jesús no está diciendo que no juzgues en absoluto sino que no juzgues con base en ese pasaje dice sin pensar sin ser considerado en la situación del otro segunda cosa que en el contexto podemos interpretar que la orden de Jesús significa es que no debemos juzgar hipócritamente diga hipócritamente vuelvan a Lucas por favor Lucas 6 ahora yo les explique en el pasaje que estamos estudiando que comienza en el versículo 37 y abarca hasta el versículo 45 él aparece en cuatro imperativos cuatro órdenes y luego un principio el principio precisamente que acabo de mencionar Mateo lo coloca después de la orden de juzgar pero Lucas lo coloca después de las cuatro órdenes juntas regresamos a Lucas 6 37 dice la primera orden no juzguen y no serán juzgados la segunda no condenen y no serán condenados la tercera perdonen y serán perdonados y la cuarta ven y les será dado medida buena apretada remesida rebosante vaciarán en su regazo porque y aquí da el principio el principio regulador de todo esto un principio normativo y cuál es el principio versículo 38 al final porque con la medida con que midas se os volverá a medir es lo mismo que acabamos de ver allá ¿entienden? así que es el principio que regula las cuatro órdenes pero hoy por cuestión de tiempo solo estoy explicando la primera orden en futuras enseñanzas nos ocuparemos de las otras pero después de dar estas órdenes y el principio Jesús va a dar cuatro ilustraciones hermanos no tenemos tiempo para ver las ilustraciones pero de esas cuatro ilustraciones una de ellas está directamente enganchada con la orden de juzgar y es la es la ilustración de los versículos 41 y 42 las cuatro ilustraciones nada más para su información son en primer lugar la del versículo 39 la de dos ciegos ilustración número 1 ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿no caerán ambos en un hoyo? ilustración número 2 versículo 40 un discípulo no está por encima de su maestro más todo discípulo después de que se ha preparado bien será como su maestro la ilustración de el discípulo y su maestro ilustración número 3 la de los dos ojos sucios o como la conocen tal vez algunos de ustedes la paja en el ojo ajeno versículo 41 y porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo ¿cómo puedes decir a tu hermano hermano déjame sacarte la mota que está en tu ojo cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? hipócrita repite la palabra hipócrita ahí está el punto hipócrita saca primero la viga de tu ojo entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano y la última de las cuatro ilustraciones es la de los árboles frutales del versículo 43 al 45 pero eso lo vamos a dejar para después entonces ¿qué significa la orden de no juzgar en su contexto? número uno no juzgar sin consideración número dos no juzgar hipócritamente porque en este pasaje que acabamos de leer el señor claramente dice ¿cómo vas a sacarle tú la basurita? dices oh traes una basurita ahí tú en el ojo mira parece catarata y tú con la viga en el propio pues no seas hipócrita primero sácate tu bigota y luego ya vas a andar ahí fijándote en los problemas ajenos ¿verdad? no debemos juzgar a otros por lo mismo que nosotros hacemos mal ese es el punto más bien debemos juzgar solo aquellas cosas en lo que nosotros si estamos haciendo lo que Dios manda ¿entienden? ¿se acuerdan de algo como esto? cuando eran jóvenes ¿por qué está fumando un muchacho insolente? a ver respete regañando al otro porque fuma y acá echándose el cigarrito ¿verdad? y les puedo dar incontable número de ejemplos así que a veces nosotros criticamos y juzgamos a otros por lo que nosotros mismos estamos haciendo no solo mal pero peor yo recuerdo el ejemplo de Pablo en Galacia dice que Pedro esto está en Galatas capítulo 2 Pedro fíjense le pasó un apóstol al que aquellos llaman Papa lo cual este ejemplo de Galatas 2 si nunca lo han leído leanlo con detenimiento para que vean que no es cierto que Pedro se las creyó que era el primer Papa si así hubiera sido ¿por qué pasa lo que se describe en esa historia? en Galatas 2 dice que Pablo estaba en Antioquía y como ellos los de Antioquía no eran judíos habían creído en el Evangelio ya no estaban obligados a cumplir la ley de Moisés así que ellos comían de todo tranquilos ya saben que los judíos pues no comen muchas cosas especialmente carne de cerdo ¿no? entonces vino Pedro a visitarlos desde Judea Antioquía Antioquía estaba al norte Judea estaba al sur va Pedro a visitarlos de Antioquía y cuando llega están puros creyentes de trasfondo griego que no habían sido judíos esos le entran parejo a todo a los camarones a las carnitas al chicharrón las de revueltas y de todo comían ellos y llega Pedro y dice oye pero yo no he comido de eso oye lo que se perdó un cóctel de camarón los judíos tampoco se comen comen mariscos hermanos coctelazo de camarón no lo has probado con chile torito y unos taquitos de carnitas pero es que soy judío no pero ya somos cristianos ¿qué? pues si es cierto pues echele tres hermana y dice que empezó a convivir con los griegos los cristianos griegos y a participar con ellos pero que llegan los hermanos de Judea que les caen los de allá los que se habían convertido en cristianos pero que eran judíos dicen que cuando llega Pedro se retrajo ya no quiso ya no quiso convivir con los griegos con los cristianos griegos ya me lo puedo imaginar llegando el domingo ahí doña Pachita con los tamales de puerco hermanito Peter y de aquí le traje los que le gustaron para que le lleve su señora no 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 hermana como cree como si el otro día hasta me pidió repetir no 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 porque hizo Pedro eso por quedar bien con los judíos y entonces Pablo dice el relato que lo enfrenta cara a cara dice lo que estás haciendo es de condenar eres un hipócrita dice así le dijo si Pedro hubiera sido el primer papá y me lo excomulga Pablo pero no no lo excomulgó Pedro se arrepintió de su hipocresía no debemos juzgar hipócritamente antes de querer sacar la paja en el ojo ajeno saca la viga de tu propio ojo entonces que está diciendo en su contexto que no debemos juzgar hipócritamente en segundo lugar ok a través de esa ilustración en tercer lugar en el contexto el señor Jesús cuando ordena que no juzguemos y no seremos juzgados además de decir que no juzguemos sin consideración o misericordia y que no juzguemos hipócritamente está diciendo en el contexto que no juzguemos para condenar a otros porque en la misma parábola o en la misma ilustración en el versículo 42 observen dice al final hipócrita saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad ¿para qué? para sacar entonces no está mal Jesús no está diciendo que está mal sacar la paja en el ojo del hermano lo que está diciendo que está mal es querer hacer eso cuando tú primero no has sacado la viga del tuyo eso es lo que está diciendo lo cual está diciendo Jesús está bien tus intenciones está bien tus intenciones de que su ojo sea limpio de que vea las cosas con claridad está bien que juzgues para siempre y cuando lo hagas no hipócritamente y lo hagas para ayudar a tu hermano no para condenarlo que va a ser la segunda orden pero no va a haber tiempo de hablar de ella ahora no condenen y no serán condenados así que en la segunda entonces en la iglesia incluso cuando un caso amerita disciplina porque alguien alguien dirá no pero ¿por qué juzgan a esta persona? ¿por qué la disciplinan? porque a veces pasa esto que en las iglesias surge un desorden imagínense que usando el caso que les conté hace rato que esta persona no solo se compromete a hacerle un trabajo a otra y no y no cumple pero se queda con el dinero sino que luego va y pide prestado allá y luego va y vende allá pero vende algo descompuesto y así se la pasa de familia en familia a ver a ver de quien se aprovecha y dice que es creyente la persona hasta que lo descubren y entonces lo confrontan y si no se arrepiente lo confrontan otra vez como manda la escritura del señor jesús en escritura en mateo 18 y si no se arrepiente después de múltiples confrontaciones sino que persiste en su pecado entonces lo confrontan públicamente y finalmente si no se arrepiente entonces le retiran la fraternidad cristiana le dicen no eres bienvenido aquí tú no eres un cristiano tú eres un infiltrado eres un abusivo que quieres aprovecharte de la buena de la buena disposición de la comunidad cristiana no eres bienvenido aquí entonces ahí viene panfilo floriano pero por qué lo juzgan por qué juzgan al hermano ustedes quienes son para juzgarlo somos la iglesia de cristo seguimos el principio el procedimiento que jesús ha establecido para juzgar pero no queremos juzgar hipócritamente no queremos juzgar sin misericordia no queremos juzgar para condenar queremos juzgar para ayudar entonces para ayudar a otro a librarse de lo malo no para castigarlo aunque aunque a veces se recurra a la disciplina la finalidad de la disciplina bíblica cuál es restaurar al hermano si sabían eso no es castigarlo es restaurarlo de hecho la biblia Dios dice en la biblia en el carta a los hebreos que la disciplina debidamente aplicada es muestra de amor Dios al que ama disciplina entonces a la luz del contexto inmediato la orden significa eso no juzgar sin misericordia no juzgar hipócritamente no juzgar para condenar ahora a la luz del resto del nuevo testamento la orden tiene otras cuatro alcances el primero lo menciono aquí mismo en Lucas 12 pasaje que ya leímos anteriormente en Lucas 12 57 dice el Señor Jesús y porque no juzgan por sí mismos lo que es justo a la luz de ese otro pasaje también aprendemos que el Señor Jesús nos enseña que no debemos juzgar injustamente y que es lo contrario entonces que si vamos a juzgar juzguemos como justamente no está prohibido juzgar está prohibido juzgar injustamente injustamente tú estás juzgando a otros por lo que hacen mal y tú que haces hace muchos años muchos años yo era soltero todavía estábamos en un convivio hermanos estábamos en un convivio estábamos comiendo ahí en un parque en la iglesia los hermanos de la iglesia estábamos comiendo y estábamos pasándolo bien suave sentados en el pasto ahí cada quien llevó su comida estábamos conviviendo los papás y los niños estaban corriendo por allá y entonces llega un niño chiquito corriendo y ahí estaba el papá un amigo nuestro llega al círculo donde estamos todos los adultos platicando yo era joven pero pues ahí estaba con ellos y los niños chicos andaban jugando alrededor y llega un niño sudando corre y corre llega y le dice papá papá que crees que pasó hijo te acuerdas de y entonces menciona el nombre de otro niño de la iglesia hijo de otro hermano que estaba ahí en el círculo le vamos a llamar Juanito que crees papá que pasó mi hijo todos ahí oyendo no que crees que crees que pasó con Juanito que pasó hijo le pegué y el papá y el otro papá el papá de Juanito ahí oyendo no y entonces el papá oye eso y le dice no pero hijo no eso no se hace hijo pero por qué le pegas y entonces el niño se le queda viendo y dice oh pues quien te entiende pues no me dijiste que le pegara y entonces él regañando al niño verdad bueno ustedes no saben la historia completa lo que pasa es que ese Juanito era el terror de los niños de la iglesia todos se los ponía como campeones hasta que el papá se enfadó y le dijo no sabes que hijo defiéndete si te pega pégale tú pues mal consejo mejor hubiera sido ir a hablar con el papá pero bueno le dio el consejo al niño el niño obedeció el consejo del papá y se lo recordó delante de toda la iglesia y ahora el papá regaña al niño por andarle pegando al terror de los niños pero lo deja en vergüenza ahora el papá está regañando al niño para quedar bien entonces padres justicieros verdad padres justicieros si vamos si vamos a juzgar debemos hacerlo con base en lo que es justo con imparcialidad lo justo es lo que que es lo justo lo justo es lo que se haya acordado anteriormente si vives en una sociedad civilizada hay leyes pues eso es lo justo que te traten conforme a la ley que es públicamente conocida verdad siempre y cuando no quebrante la ley de Dios sobre todo saben que es lo que es justo lo que Dios dice que es justo eso es lo justo porque Dios es justo lo que sea lo que sea compatible con Dios es justo y casi tú lo sabes no necesitas estudiar tanto la Biblia porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y en nuestra conciencia está la marca de la justicia porque cuando a ti te hacen algo que no es justo aunque seas ateo lo primero que dices es ah no eso no es verdad que si saben lo que es justo entonces no debemos juzgar injustamente ah pues como es hijo del pastor a él si se la perdonan ah pues como es no 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 a cual hijo del pastor aquí todos somos iguales Dios quiere que seamos justos a mis hijos yo los trato como los trato no porque son hijos del pastor sino porque son mis hijos y los voy a tratar con el mismo respeto y la misma justicia que yo esperaría que tú trates a mis hijos y que yo trate a los tuyos así debemos tratar de esforzarnos por ser justos misericordiosos dos a la luz del contexto remoto del Nuevo Testamento la orden también significa según Juan capítulo 7 24 no juzgar con base en apariencias hermanos oigan Juan 7 24 no juzguen por la apariencia sino juzguen con justo juicio hermanos saben que las apariencias son engañosas si antes de juzgar mejor debes tener evidencias y testigos confiables no juzgues por apariencias alguien puede tener cara de enojón y no por eso se enojó ¿entienden? las apariencias engañan si Dios no nos ha concedido evidencias Dios no nos ha concedido testigos fidedignos para estar seguro de algo mejor espérate antes de juzgar no juzgues con base en apariencias les cuento una clásica ay ya vieron ya faltó otra vez ya faltó a la iglesia otra vez la hermana Gertrudis ya otra vez ay esa señora hija y uno le da rienda suelta a los pensamientos ¿no? ay hermanos congregarse en una iglesia local es muy importante es algo importante a la luz de la biblia y no debería descuidarse eso a la ligera pero debemos evitar juzgar a la ligera no sabemos no sabemos ¿verdad? no si no si ni siquiera sabe si está enferma si surgió una emergencia que se yo los escenarios son son tantos entonces no juzgues con base en apariencias no juzgues injustamente romanos 14 a 3 no juzgues con base en opiniones solo juzga con base en la palabra de Dios las opiniones de asuntos secundarios esos son opiniones Pablo dice en romanos 14 a 3 el que come no desprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios lo ha aceptado ¿tú eres de los que come carne todavía? yo soy vegan pues está bien está bien si quieres ser vegano o vegetariano está bien pero pero eso es un gusto eso no es una doctrina ¿y por qué te vistes tú? ¿por qué anda de pantalón si usted es mujer? ¿y por qué anda usted con la falda larga? mira la ropa oye pero mira ya dónde trae la patilla hasta acá pues sí opiniones opiniones ¿tú oyes hip hop? pero es cristiano ay no esa es música de satanás entonces hay muchos temas en la iglesia que son realmente preferencias y opiniones no son doctrina como los que ya mencioné la marca de ropa que tú usas ¿tú usas ropa de marca? ay no eso es pecado somos cristianos debemos usar ropa pobre yo solo en Walmart compro bueno uno sabe si la compró en la Goodwills ¿verdad? y es de marca salió más barata que en Walmart o si se la donaron ahí en el banco de ropa entonces la marca de ropa el vehículo que usas fíjense hace poquito hace no mucho alguien me dijo oye mi pastor queremos visitarte con mi pastor ¿qué carro usa tu pastor? no pues un Hyundai ah entonces sí porque si andan Cadillac no de esos pastores a mí no me gustan pues yo no tengo un Cadillac hermano pero digamos que lo tuviera digamos que alguien me regalara un Cadillac entonces no lo acepto nada más para que no se enoje no sé alguien no lo acepto y si te lo regalo a ti ah yo a mí sí porque yo no soy pastor dice ¿verdad? la marca de carro que usa el ritmo de música que escucha la comida que comen la nacionalidad a la voz a la voz no a mí me di usted no me falte al respeto o por cualquier otro asunto asunto que no sea esencial finalmente no debemos juzgar de manera total solo debemos juzgar hechos específicos hermanos va a haber alguien que si va a poder juzgarlo todo y hasta las motivaciones del corazón y saben quién es él ¿verdad? nuestro Señor Jesucristo el día del juicio nosotros no podemos juzgarlo todo no conocemos las motivaciones del corazón lo que nosotros podemos juzgar son los hechos y asuntos específicos comprobables en 1 Corintios 4 5 Pablo escribe por tanto no juzguen antes de tiempo sino esperen hasta que el Señor venga el cual sacará la luz las cosas ocultas de las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que corresponda algún día Cristo volverá como dice Hechos 17 31 Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos nuestro Señor Jesús en resumen el Señor Jesucristo nos manda a no juzgar de forma arbitraria antojadiza injusta convenenciera incomprensible o absoluta solo Dios juzgará absolutamente debemos juzgar con misericordia y con gracia sin hipocresía con autoridad moral con consideración recordando que con la vara que mides serás medido aquí les va los dos retos finales cuando tú sospeches que algo anda mal espérate hasta que Dios te conceda evidencias mientras Dios no te concede evidencias espérate y no juzgues por algo Dios no te las ha concedido espérate dale el beneficio de la duda expresa tus preocupaciones oye veo estas señales y estoy preocupado no quiero pensar que es esto verdad pero no puedes acusar porque no tienes las evidencias todavía espérate en el juicio sé misericordioso si le confrontas y dices sí digamos que sí tienes evidencias que vas a lavar la ropa y ahí está la camisa toda manchada de pintalabios decían esas historias ¿no? y huele a perfume decían es de mi mamá sí de mi mamá ¿verdad? cuando tú encuentras a alguien que sí y toca juzgarle entonces ahí ¿qué debes hacer? espérate confrontale y ve la reacción que tiene si se justifica o si reconoce su falta y está dispuesto a reparar el daño que se pueda reparar entonces sé misericordioso ¿se acuerdan todo lo que hizo David? mal y cuando le manda al profeta a Dios y lo confronta ¿cuál fue la reacción de David ante la confrontación? se humilló ¿verdad? y dijo sí yo soy ese hombre y entonces Dios le dice que lo ha perdonado lo ha perdonado la actitud cuenta mucho a la hora del juicio ahora cuando alguien no es creyente debemos advertirle un día seremos juzgados ¿saben que cuando las personas no son creyentes hermanos se autoengañan creen que se van a salir con la suya que son más listos pero no somos más listos vamos a ir al juicio un día o no tal vez te mueras en este mundo y nunca descubran lo que hiciste pero Dios Dios nos traerá juicio por eso mientras haya tiempo refugiémonos bajo la gracia del Señor Jesucristo para recibir su perdón porque o nos humillamos ante Él ahora o el día del juicio pero nadie se va a escapar oremos Señor gracias por esta orden a no juzgar no juzgar de manera incorrecta concédenos concédenos reflejar el carácter de Cristo en un mundo injusto en el nombre de Él Amén el Señor les concede una hermosa semana amados hermanos estamos despedidos está bien gracias muy bien este sabes que este este miércoles se cumple el mes no sé si van a querer que vaya según mis cuentas o estoy equivocado este como se sí ¿Sí?